Mi 101.9 FM, las palabras, llevamos casi 20 minutos y de verdad que quisiéramos seguir hablando porque hay tantos temas que queremos tratar, pero bueno, el tiempo nos da. Vámonos contra nuestra próxima invitada, que es la abogada de inmigración, Noelia Ramos, quien está ya en línea telefónica. Muy buenas tardes, abogada. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, con muchas ganas de preguntarle esto que tiene preocupada toda la comunidad en el tema de las posibles nuevas medidas que quiere tomar la administración del presidente Donald Trump en cuanto a las visas de extranjeros y también los asilos. ¿Qué nos puede decir acerca de lo real de esta posible medida? Sí, Wendy, efectivamente, desafortunadamente esta nueva administración sigue apretando más y cada vez más con las nuevas políticas que están enforzando. Estamos realmente bien preocupados porque ya no solamente las personas que vienen acá por vías fronterizas, buscando asilo, que están viendo afectadas, sino también personas profesionales que vienen por la vía legal, que son profesionales preparados que vienen a contribuir a este país, también se están viendo afectadas. Es decir, que sea legal o sea ilegal la inmigración, estamos sintiendo, como nunca había pasado esto en Estados Unidos, un cierre, tanto aquí que se le está llamando a puertas políticas y puertas cerradas a estas nuevas intenciones, ¿no?, de las nuevas propiamaciones que hay. Hasta el momento todavía estamos en periodo de revisión, lo que significa es que cuando se quiere poner en efectividad una nueva ley, tiene que pasar por un periodo de revisión, donde se le permite a públicos comentarios, también organizaciones que se vean afectados o no, pueden opinar al respecto. Entonces, estamos en este periodo todavía, Wendy no está todavía en vigencia, sin embargo, hasta el momento todo lo que él ha proclamado se convierte en ley, desafortunadamente. Entonces, ¿quiénes serían los afectados? De las dos leyes que están proponiendo, está la parte, como te mencionaba, para profesionales, es decir, personas que vienen, por ejemplo, con un título graduado en el extranjero, vienen acá, porque está un empleador estadounidense, compañía quiere contratar, los empleistas que están en la vista H, o también empresas que tienen, empresas extranjeras que tienen, sus compradores acá en Estados Unidos, quieren transferir a un empleado, que son las llamadas citas L, de transferencia, también de ejecutivo y de manager. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que están tratando de cerrar estas opciones a que vengan estas personas, con la excusa, sea excusa o no sea excusa, de que es para trabajos acá en Estados Unidos. ¿Por qué no estamos de acuerdo en eso, abogados como yo, de inmigración? Porque siempre hay una cuota, una cantidad asignada a estas personas, que nunca han afectado el mercado laboral estadounidense, al contrario, vienen a aportar, ¿verdad? Pero desafortunadamente, esa sería una parte de las personas o aplicaciones afectadas. Por el lado del asilo, mucho más fuerte todavía, de por sí de lo que ya estamos viviendo, son las nuevas políticas de, por ejemplo, esperar afuera, como está el acuerdo con México. Es decir, de que las últimas, las últimas leyes aprobadas, donde tú quieres pedir asilo y te vas a hacer por otros países, no se te va a dar, a menos que pruebes que los otros países no te dieron el asilo. Y los otros que aplican y se quedan en México esperando. ¡Wow! Increíble. La nueva ley, lo más fuerte que trae es que esas personas que quieran aplicar asilo a partir de la evidencia de esa nueva ley, van a tener el Departamento de Homeland Security, y van a tener tu paciente de discreción para que ni siquiera se pase, si es posible, a su día en corte, como se llama en inglés, para poder presentar su caso. Es decir, van a tener una autoridad casi total, discrecional, de ni siquiera pasar a la corte, si ellos consideran que tu caso no tiene ningún tipo de mérito. ¡Wow! Increíble. Esperemos que esto no ocurra, o por lo menos que ocurra sin tanta severidad y afecte a tantas personas. Pero para, mientras tanto, abogada, nos seguimos informando y sobre todo asesorando de la manera profesional que usted lo hace con toda nuestra audiencia. Y denos ese número de contacto y de dirección de su oficina para hacer una cita directa. Sí, como no, es 786-300-8117. Por favor, a las personas, no necesariamente de que quiero que me contraten a mí, Wendy, pero por favor, las personas que tienen un caso, que saben que tienen un caso, no pierdan más el tiempo. Abóquense, ya sea a las organizaciones propias o no propias, pero den un paso adelante. Muévanse con sus casos, porque viene más fuerte la nueva ley. Gracias, Wendy. Bueno, abogada, yo no quiero, no es que usted quiera o no quiera, la tienen que llamar a usted. Nada de eso de querer, no, tienen que llamarla a usted, por favor. No, claro que no se le llaman a mí, yo, Wendy, pero a veces, nosotros también tenemos las organizaciones no propias que ayudan y la verdad que en este momento es para que las personas no queden fuera, porque de verdad que esto es la vida fuerte, muy fuerte. Así es, bueno, abogada, muchas gracias siempre por su disponibilidad y estaremos en contacto la próxima semana en nuestras emisiones a las 5 de la tarde. Siempre a la orden, que tenga buen fin de semana. Igualmente. Bueno, nuevamente.